Amigos, nos encontramos nada más y nada menos acá con los amigos del restaurante Nantli. Nantli, ¿qué significa Nantli? Nantli significa, en el lenguaje náhuatl, significa madri. Madri, ay mire qué hermoso. Madri le pusimos a nuestro restaurante porque muchas de las recetas que sé cocinar las aprendí a través de mi mamá. Entonces, por eso me gustó el nombre de Nantli. Hermoso, hermoso detalle que le den honor a su mamá. Cuéntanos, ¿qué tenemos acá? Ahorita tenemos aquí el famoso tamal oaxaqueño de mole, que viene siendo una hoja de plátano. Y el tamal vegano que es hongos con espinaca y tomate y es pura espinaca. Yo probé el año pasado el de hongos y estaba exquisito. Hoy voy a tener que probar otro, también el de hongos porque a mí me encantó. La verdad, el año pasado estaba buenísimo. Y tenemos otros sabores diferentes también que vienen siendo de fresa y de piña. Son de dulce. Se pueden hacer tamales dulces también. También, y aquí tenemos los de mole. Los de mole y espinacas con hongos y verdes con pollo. Miren, qué exquisito. Bueno, yo voy a probar el que usted me recomiende ahora, pero a mí me encantó. El año pasado probé el de hongos y estaba exquisito. Pero ahora vamos a ver cuál vamos a probar hoy. ¿Dónde está localizado el restaurante? Estamos localizados en Panorama City. La dirección viene siendo 8155 Panorama en Benaís. Y ya nos pueden localizar en Instagram o en la website de Facebook también. Entonces, mientras ustedes se encuentran en el restaurante, yo voy a comer. Así que yo voy a ver qué tamalito me como hoy porque todos están exquisitos. Yo ya los he probado. Y créanme que me da gusto que estén de nuevo en la Feria del Mole. Que va a ser 28 y 29. 28 y el 29. Es septiembre. Es septiembre. Bueno, ahí nos vemos en la Feria del Mole. Gracias. Y ahí nos esperamos.